Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amix gritando. Amix, Amix, Amix el show, Amix, Amix, Amix el show, Amix aquí, Amix allá, Amix en todos lugares está. ¡Choy! ¡Llegamos! ¡Ya llegamos! Oigan, ¿ya tienen todo lo que se necesita para la alberca? Ya, ya está todo listo, y ya era hora de llegar, hombre, una hora después de caminón, hombre. ¡Uy, esto está bien lejos, pero llegamos! Mira, Matt ya trae su bicicleta. ¡Ya la trae! ¡Está listo, está listo, está listo! ¡Ya trae el taje de baño también, mira! ¡Oye, Matt! ¿Cómo estás? ¿Y tú ya sabes andar sin flotis o qué? ¡Ya! ¡Sí, ya aprendí a nadar así bien! Yo no creo, a mí se me hace que no, pero igual no te vas a salir del chapoteadero, ¿eh? Bueno, bueno, pues no pasa nada. A ver, tú, Robomix. A Robomix le hace falta eso, mira, déjame, te lo pongo aquí. Como que era Robomix, ni se puede meter. ¿Cómo que ni se mete al alberca, hombre? ¿Qué tienes que se lo pongas? Es que él es el robot, pero para que esté a dos. ¿Y a ti te falta mucho? Pero si ya tengo esto, mira, tengo mi chalequito y mis flotis, ya estoy bien listo para meterme a la alberca. Y no sé, Bernie, a mí me da mucho pendiente porque tu mamá me dijo, Jochi, que Bernie no sabe meter tanto a la alberca porque una, no sabe nadar, dos, ni sé nadar, te da mucha alergia. Tu mamá me dijo que te pusieran los tapones y yo no veo que traiga los tapones, ¿eh? Ay, es que se me quedaron allá. No sé, entonces mejor no te vas a meter, pero mira, como quieras te voy a dar esto y de este lado y tu tablita por si te llegas a meter. Ok. Y de este lado también más flotis. Ay, no, es que su mamá me lo encargó mucho. Oye, hombre, pues que nos preste algo, trae de todo, iré al Bernie, hombre. Pero es que Bernie no sabe nadar. Y como Robomix, ¿ya no la quiso? Pues mira, también esto está aquí. Bueno, ok, y esta pelota también la compartes, ¿eh? Ay, pues esta es mía, hombre, la acabo de comprar. Ay, mira, esta cuando quieran y la vamos a ocupar más. Porque yo tengo muchos ayer alberca, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Miren! Dice que traía muchos disfraces. ¡Guau! Si hay alberca bien grandeta. Yo me quiero subir a uno. Sí, sí, ándale, ándale, Bernie. ¡Eh, eh! No, hombre, a mí no me gusta bañarme, pero venir a la alberca me fascina, me fascina. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oigan, tienen que estar bien al pendiente de que Bernie no se quite nada de lo que trae, ¿eh? Porque así me da mucha pendiente y su mamá me dijo. No, no me voy a quitar nada, lo prometo. ¡Cállate nada! No te puedes quitar nada, Bernie. Jueguen con mucho cuidado porque yo... Miren, traje aquí unos aperitivos, pero esos se los voy a dar al rato. ¡Ay, yo quiero! ¡Hombre, dámelo de una vez, hombre! Trago bastante hambre. O se meten a la alberca o se van a tener que esperar dos horas. ¡Las dos cosas! ¡Yo quiero comer! ¡A la alberca, la alberca! No, primero a la alberca, Bernie. Como quiere acabarse a comer hace rato. Mira, la alberca está más rica, hombre. Ay, es que me quedó tantita hambre. Bueno, cuídense aquí de entre todas porque yo voy a buscar un lugar para ponerme el bloqueador porque es muy importante, ¿eh? Muy bien, muy bien. No pasa nada. Ok, bueno. ¡Pongan música con Rubami! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ahora sí que ya me metí a la alberquita! ¡Ah, me está bien muy rica el agua! ¡Ay, a ver! ¡Ay, dale! ¡Está bien fresca el agua! ¡Y es más! ¡Ya ya sé nadar! ¡Ya ya sé nadar! ¡Ya ya sé nadar! Y... Les voy a mostrar, amigos. Les voy a mostrar cómo nado. Así, mira. De perrito, de perrito. Así, así. Así. ¡Ay! ¡Gorra, patada! ¡Gorra, patada! ¡Gorra, patada! ¡Gorra, patada! ¡Gorra! ¡Ay, no, no, no! ¡Después me voy a ahogar! ¡Después me voy a ahogar! ¡No, no, no, no! ¡No queremos eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero ahora qué hago! ¡Ay! Voy a jugar con este. A ver si me subo aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde, carnelillo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¡No! ¡Pues nada! ¡Yo estoy jugando aquí con el salvavidas nuevo que compré! ¡Ya! ¡Sí estoy jugando aquí con este! ¡Pero no, hombre! ¡Yo me aburrí! ¡Ay, pues! ¡Oye, oye! ¡Pues vamos a jugar! ¡Vamos a jugar con la pelota! ¡Está más padre que andar nadando y estar haciendo todas esas cosas, hombre! ¡Ay! ¡Pues bueno! ¡Bueno, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Yo me pongo acá! ¡Y aviéntala! ¡Ahí te va! ¡Una! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí te 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 va! ¡Ya me pegaste! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te dije que despacito! ¡Despacito! ¡Porque luego me duele si me pegas en mi hermosa carita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! Verás, ni aguantas nada Teo si esto es de Machines! Esta pelota es para puro Machin. ¡Órale! ¡Vamos a jugar! ¡Ándale! ¡Ara despacito, Madel! Ya te dije que despacito. ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Estále, íbame! ¡Aah! ¡Ay! 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 ¡Mi hermosa carita! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, hombre, no, hombre, ni aguantas nada, Teo Es más, si fueras hombre, si fueras machín No, hombre, ni estarías nadando con las víboras que hay aquí Mira, mira, mira todas las víboras ¿Qué? ¿Qué? Víboros, aquí en la alberca ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, nos vemos, ay, nos vemos Yo no quiero nadar con víboras No, hombre, se la creyó todo ese Teo Ay, pero ahora ya me quedé sin jugar Ahora, ah, ya sé Voy a buscar el puerquito ese, a ver si no lo tiene en la carnicería Déjalo, déjalo, ahí nos vemos Ay, Jesús, ya estoy bien listo para meterme a la alberca Ay, pero es que esto es injusto, injusto Yo sí quiero que me meta con todo esto Pero no, no le voy a hacer caso Me voy a meter así, para nadar Y ahorita me quito este porque está bien pesado Mira nomás, ahí está el Bernie Ahí están carnitas, a ver, a ver, déjame Bernie, Bernie, puerquito valiente, ven por acá Ay, no, ¿para qué lo aventaba? Yo no sé nadar ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Bernie, 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 ya te vas a meter, ¿o todavía no? No, es que mira, yo traía flotis y se los aventé No, 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 pero te vas a meter, sí o no Es que mira, ya estoy muy nervioso No, 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 estás muy indeciso, estás muy indeciso Te vas a meter, sí o no Es que no sé Órale, órale, órale Órale, órale No, 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 no Pasa un empujoncito Órale, 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 órale Ya métete, ya métete Una, dos, tres, órale Ay, auxilio, auxilio Ay, mami Nos vemos, ahí nos vemos Ay, me hubo Ya se dio, órale, órale Y los platos, no, órale No, Bernie, me espalgo Ya te espalgo Ay, no, me estoy ahogando Ay, Bernie, a ver, párate, párate No, me estoy ahogando No, no, Bernie, párate Párate, Bernie, párate Ay, ¿a poco estaba tan chiquito? No, hombre, Bernie, ¡ah, mira! Mira, aquí está el chapoteadero Me espalde, yo pensé que estabas en lo hondo Es que sí me asusté Porque sentía que me ahogaba y me iba A mi me diste un susto Si escuchabas mi corazón y estaba así, bom, 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 bom. ¿Y dónde están mis flotas? ¿Aquí? No, yo te di más flotas, mira nada más, están regados por acá, qué bárbaro, Bernie. Es que yo quise nadar, yo quise aprender a nadar, pero no pude. Qué bárbaro, mira, si vas a estar en el chapoteadero, por favor, usa todo. Bueno, está bien. Y ahora sí ponte a nadar, Bernie, qué bárbaro, mira, me metí hasta con ropa. Ay, hombre de veras, este cerdito. Ay, 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 qué está haciendo, Matt, eso es una tramposada que le hizo a Bernie. Aquí estaba el Robomix, hombre, capaz si vio todo. Ah, caray, a ver, a ver, eh, Robomix, tú no viste nada, tú no viste nada. No, no, tú estás haciendo tramposadas, Matt. No, 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 tú no viste nada. Le voy a decir a Jochi, le voy a decir a Jochi. Es más, es más, ahí te va, ahí te va, es más, para que te caes un día todo. Ahí está, ahí está, vamos, corre, corre. Y ahorita que ya todos se fueron a nadar, pues voy a atender aquí como las influencers. Mira, se tienen aquí su toallita. Estoy un poco mojada por la culpa del Bernie, que bárbaro me dio sus tobias y bien feo. Y por acá me voy a poner mis lentes y me voy a relajar un ratito. Simón, se va a relajar conmigo. ¡Qué padre! Y vamos a dormirnos un ratito aquí en el solecito. ¡Ándale, no, hombre, mira nomás quién está ahí! Mira nomás la Jochi dormidota, dormidota como siempre, como siempre. No, hombre, pero mira nomás, mira nomás lo que traigo aquí en la mano. Un bronceador, bronceador para que la Jochi se queme. Se queme toda y se le ponga toda roja, toda roja la piel y se queme toda, toda. Pero, a ver, a ver, déjaselo cambió, déjaselo cambió. ¡Ándale, aquí está la bolsa! Sin hacer ruido, despacio. A ver, a ver, ¿cuánta? Aquí, ahí, ahí está. Aquí se la voy a poner y voy a sacar el bloqueador. Dice aquí bloqueador, no, hombre, no, hombre. El bronceador está mejor. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. ¿Qué te escucha? Simón, ¿te escuchaste algo? Ay, no escucho nada. Oigan, pero qué bueno que me desperté tantito porque es muy importante ponernos el bloqueador. ¿Y dónde lo dejé? Ay, lo dejé de este lado. Vamos a ponernos tantito. Ay, no. Qué bueno que lo traje porque no me quiero poner toda roja. Vamos a ponerlo tantito aquí y vamos a ponernos en la cara. Así, ay, no, qué bueno porque es muy importante para no quemarnos y no andar rojos. Y ya, ya, con poquito así lo esparcimos y en la cara también. Y nos acostumbramos. Ay, qué padre, chivo. Ay, ya, ¿cuánto tiempo pasó? Ay, 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 ¿qué está pasando? Ay, Amix, ¿por qué me arre tanto la cara? Ay, no. No puede ser, Amix. Mis manos están muy rocas. Ay, traigo espejo por aquí, traigo espejo por aquí. Ay, no puede ser. ¿Qué me pasó? ¡Ah! ¡Me arde mucho la cara! Pero yo sí me puse el bloqueador. ¿Qué? Esto no es bloqueador, esto es franciador. Ay, Amix, me equivoqué. ¿Qué voy a hacer? Ay, me arde mucho. Teo, Teo, roba a mí. ¡Teo, Chachito! ¡Teo, Chachito! Ay, ¿qué pensé? ¿Por qué lloras? ¡Mira cómo estoy! Es que... Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Teo, Chachito. No es una máscara. ¡Me quemé! ¿Te quemaste? ¿Con qué te quemaste? ¿Con qué te quemaste? Con fuego. Ay, atrás de la mano te arde. ¡Sí, sí! ¡Me duele! Ay. ¡Con el sol, Chachito! ¡Con el sol! ¡Mira que le tiene el Robo Mix! Ay, Robo Mix, ¿qué te pasa? Mad me mojó, me mojó. Dice que... Dice que Mad lo mojó. Sí, sí. Y aparte... Aparte, aparte, aparte a mí también me pegó. ¿Y no será que Mad está detrás de esto también? Ay, pues se me hace que sí, porque a mí me pegó muy raso con una pelota aquí en mi hermosa carita. Ay, no, no. Pues es que yo me acuerdo que yo sí traía bloqueador. Ay, no, Chichos. Y mira. Entonces, mira. ¿Qué estás haciendo ahí, Bernie? Estirabando, Yechi. Sí, pues es que ya que Mad me quitó mis inflables, pues estoy nadando solito. O sea, ¿cómo? O sea. ¿Más te aventó ahí o cómo? Sí, yo lo vi. Sí, él fue el que me aventó. Y no sé cómo, Miss, lo vio. Y por eso lo trocutó. Pero yo que le hice. No, hombre, me... Ay, no, hombre, no, hombre. ¿De qué te ríes? Ay, no, no, no. Por un chiste, me acordé de un chiste, hombre. Ay, Mad, mira lo que me pasó. Ay, ¿qué te pasó, hombre? ¿Tú no sabes lo que me pasó? Pues, ¿qué te pasó, hombre? Te ves bien chistosa y con toda la cara como payaso. Deja de hacerme diciendo cosas, Mad, no hay que ver. Sí, que parezca, payaso, no es ninguna gracia. Oye, Mad, yo traía un bloqueador y quién sabe por qué ya no tenía el bloqueador. No, pues quién sabe, quién sabe. Yo no sé, a mí no me metas en eso. Ay, Mad, ¿de seguro tú tienes la culpa? Aparte, ¿por qué aventaste a Bernie? ¿Por qué boca se robó a mí? Sí, sí. Ya, sí, él tiene la culpa. Él tiene la culpa porque aparte a mí también me pegó en mi hermano, esa carita, con una pelota. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No le creas nada a este changuito mentiroso. No, ya me voy, ya me voy. A mí no me... No, mira. ¡Ándale, ándale! Yo lo caché. ¿Qué? Ese no es mío. Ese yo no lo traía. Este es mío y este sí es mi bloqueador. Ah, ah, no. No, pues quién sabe por qué estaba en mi bolsa. Vaya casualidad. No, señor. ¡Noto! Ahora sí hay que castigarlo. Sí, sí, castigarlo. Hay que castigarlo. ¡Castigarlo, castigarlo, castigarlo! ¡Castigarlo! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ahí está! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Por traje eso! ¡Por traje eso! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! Si les gustó nuestro video, recuerda darle like, compartir y suscribirse. Y que nos sigan en todas las redes sociales que son... Sí, que nos sigan en todas nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto nuestro canal de YouTube como Amix Oficial. ¡Amix Oficial! Y en Spotify también para que escuchen todas nuestras canciones. Y recuerden que los pueden invitar a su fiesta. ¡Vámonos! Sí, que nos invitan a todas sus fiestas. ¡Porque ya vamos a los eventos! ¡Sí! ¡La pasamos increíble ahí con un súper espectáculo de cumpleaños! ¡Sí! ¡Pero que bailamos chicas! ¡Sí! ¡Los queremos mucho! ¡Así que nos vemos en un próximo video! ¡Vieos! ¡Vieos! ¡Ay! ¡Ay, está muy bonito! ¡Ay, Jackie! ¡Á, a mí! ¡Amix el show! ¡Amix el show! ¡Amix el show! ¡Amix el show! ¡Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión! ¡Sí! ¡Amix el show! ¡Amix el show! ¡Amix el show! ¡Amix el show! ¡Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión! ¡Sí! ¡ Richtung Stargón друзья! ¡Kisses! ¿Hierr往メ copying America? ¡Gracias!